Cuando te miro Controlar esas ganas que tengo de amarte Quisiera colarme en tu habitación Por la ventana que da tu balcón Besarme tu almohada y verte soñar Porque tú eres la nena que yo quiero amar Meterme en tu tina y ser el jabón Que acaricia tu cuerpo, perder el control Subirte a una nube y enseñarte a amar Después de una noche no me podras olvidar Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Yo quisiera ser el agua que moja tu piel Lamer tu miel, disfrutar de tu placer Saciar mi ser y caer en tu vicio Cuando tú me miras, me descontrolas la vida Dale, dale, Billy, dale, ven juega conmigo Esto no termina, escápate, mira Que es lo que yo tengo para que la medicina Esto es con esencia colombiana Pa' que se lo pose mi gente Joel y Richie Ven y mueve tu cadera Que lo que traigo es cumbia con canela Pa' que lo baile toda la gente entera Esto es pa'l mundo desde Cartagena Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Cuando te miro, yo te quiero tocar Cuando te miro, yo te quiero besar Cuando te miro, no puedo controlar Esas ganas que tengo de amarte Cuando te miro, yo quiero fundirme en tu piel Yo quiero enamarte Cuando te miro, te quiero besar Saciar tus pies, mover, tenerte aquí conmigo Cuando te miro, que yo te quiero tocar Que yo te quiero tener aquí conmigo Cuando te miro, me pierdo en tu mirada Me pierdo en tu sonrisa Me quiero perder contigo, mi amor Que no se diga más Llegaron la mayoría Joel y Richie ¿Con quién? Estás el internacional Esto no termina aquí, papi Desde Dante True Level Studio Oye Ah, ha 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 Gracias.